Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a tu clase del día de hoy. Dispongámonos a hacer nuestra oración inicial. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus aspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Nuestro tema, los medios para vivir la castidad. Sin la ayuda de la gracia de Dios, resulta muy difícil vivir bien la castidad. Muchos factores impiden, pero el amor propio es un signo de la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Es un camino para la maduración de la persona, para un matrimonio cristiano o para la entrega total a Dios al servicio de los demás. Para que el hombre y la mujer sepan relacionarse con un amor propio y limpio y necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Y esta ayuda se alcanza por... La castidad La castidad es una virtud moral que consiste en el uso ordenado de las tendencias sexuales. Sin la ayuda de la gracia de Dios, resulta muy difícil vivir bien la castidad. Para ello, incluyen estos factores que te van a ayudar mucho a llevarla a cabo. La primera es la oración perseverante, para pedir ayuda al Señor que nos conceda ese don del Espíritu Santo, la oración. La frecuencia de los sacramentos, principalmente de la penitencia y la eucaristía. La virtud de la humildad, para pedir perdón al Señor y levantarse siempre de las caídas. Una sincera devoción a la Virgen María. Ella es madre del amor eterno, del amor hermoso, del amor puro y limpio, que debe existir en el corazón del hombre y de la mujer. Cuando los seres humanos no viven la castidad sucede, que se degradan fácilmente, se pierde la verdadera alegría y se debilita la fe, a modo de llevarlos al libertinaje. Checa este siguiente cuestionario. ¿Qué es la virtud de la castidad? Es la virtud que regula las tendencias sexuales del hombre y la mujer, según el plan de Dios. ¿Todo bautizado está obligado a la castidad? Sí, porque siguiendo el modelo de Cristo, está obligado a llevar una vida casta, como según su estado de vida. ¿Qué medios disponemos para ayudarnos a vivir la castidad? La gracia de Dios, la ayuda de los sacramentos, la oración y la práctica del autodomínio. Anota en tu libreta los textos de las diapositivas que vimos, y de tarea buscarás a una santa joven como tú, que es Santa María Goretti. Leerá su biografía y cómo fue una adolescente santa y llevó a cabo la castidad. Ya que leíste la biografía, responderás las siguientes preguntas. Uno, ¿qué actitudes destacan más en María Goretti? Y dos, ¿puedes servir de ejemplo para los jóvenes de hoy y por qué? Para complementar tu información, checa la dirección que aparece en pantalla. Por mi parte es todo. Gracias por tu atención. Y recuerda mandarme tu foto a través de mi correo electrónico. Cualquier duda estoy para servirte. Y recuerda, el cuerpo conquista lo que el alma desea. Hasta entonces, que descanses.